Hola amigos de Full Aventura, mi nombre es Jorge Baigorria y estamos en el Tiro Federal de Roma Zamora hoy probando un rifle de la marca Retail Arms que importa y distribuye Mindeo Sociedad Anónima bueno es un rifle de aire comprimido calibre 5.5 la acción que tiene es por medio de quiebre de cañón se coloca el valio, tiene un seguro acá abajo que no deja que se suba el cañón solo o sea que va a apretarse el botoncito y ahí se va a cargar y tiene bastante potencia lo estuvimos probando en el campo de tiro y a distancia de 25 metros la precisión es fenomenal y a 50 metros con muy buena precisión solamente con las miras que trae que son de sistema abierto con fibra óptica de color verde atrás en el alza que también es regulable y el guión de color rojo también esta arma trae unas pastillas para colocar o miras telescópicas o de punto también trae un seguro de cola disparadora quiere decir que vos lo podes llevar cargado con el seguro colocado la culata con una terminación camo y con un agujero para introducir el dedo lo que tiene también es arriba del lomo de la culata una carrillera que se regula para la cara de cada tirador bien para más información puedes entrar en mindeo.com.ar o en todas las mejores armarias del país